Aquí está, esta es, donde está ese tipo de, de esas dos casitas con ese carrusel, ahí está mi aula. Aquí donde están estos toros, igual, esta es mi aula. Esa, ahí esos son los toros. Aquí está, y aquí está, aquí están las dos casas. Ahorita les voy a mostrar un paisaje. Este es una, una cascada. Esto se conoce como Pacha. Algunos dicen que se llaman Cataratas, pero yo les digo que se llaman Pacha. En el séptimo curso del nueve, Elías, Ayala, Primitiva, Elmer, Jonathan, Bernardino, hermano, esa es mi hermana. Ya, como ven, ese es el paisaje. Allá hay otro paisaje. Esta es mi escuela. Y así es como yo voy a la escuela. Me quise, me sacaste el suicidio. Me volve, te voy a usar. Me voy a hablar. Me voy a hablar la cámara hoy. Me voy a hablar. ¡Suscríbete al canal!